Hoy estamos en Cofrentes. Hemos venido a inaugurar esta ruta que veis aquí a mi espalda. Una de las dos rutas que hemos instalado en esta localidad, en el interior de la provincia de Valencia, utilizando dos senderos que ya estaban marcados y que utilizaba la gente para hacer senderismo. Bueno, pues les hemos añadido un poquito de valor. Hemos puesto unos carteles interpretativos sobre la fauna, sobre las aves que se pueden observar en estos parajes. Luego os enseñaremos algunos de los otros carteles. Seguimos en Cofrentes. Concretamente ahora nos hemos bajado al río Cabriel. Estamos en la orilla del río Cabriel. Al fondo tenemos la localidad de Cofrentes. Podéis ver el cerro volcánico coronado por el castillo. La verdad es que es uno de los símbolos de este pueblo interior de la provincia de Valencia, que da un poquito el skyline de este pueblo. Este para mí es uno de los parajes más bonitos, más pintorescos de todo el término municipal. Y justamente aquí hemos colocado uno de estos carteles interpretativos para el tema de observación de aves. Un cartel dibujado por Luis Sobor, un dibujante valenciano, representando con absoluta fidelidad el paisaje que tenemos en este punto. Y sobre él hemos intentado colocar las especies que pueden verse tanto en verano como en invierno, procurando que fuera en su posición natural. De tal manera que la gente que pasee por aquí, por esta ruta, por este sendero, senderistas, gente que haga trekking, simplemente gente que venga a pasear o a pasar el día aquí en esta era de picnic, pues pueda conocer algo más sobre la fauna, sobre la avifauna que tenemos en este pueblo interior. Y no nos queríamos despedir de Cofrentes sin enseñaros este otro cartel que veis aquí. Un cartel sobre las aves urbanas de la localidad. Pensábamos que en un proyecto sobre turismo ritológico, sobre birding, pues había que darle cabida a estas aves que nos acompañan en las ciudades, en los pueblos, y que, bueno, a veces sufren nuestra presencia, aunque lleven años conviviendo con nosotros. Cernícalos, estorninos, vencejos, golondrinas, aviones, bueno, aquí están representados. Y bueno, todo aquel que pase por Cofrentes tendrá la oportunidad también de detenerse delante de este cartel, que está justo en la base de las murallas del castillo, y conocer las aves que se pueden ver en la localidad.